Nos acercamos hoy hasta Pichilefu, tomamos la ruta 23 saliendo por Inawapi, unos 70 kilómetros y llegamos al puente de Pichilefu, donde vamos a conocer la historia y cómo trabajan allí en la familia con las plantas medicinales del lugar. Al llegar, nos recibe Nené, quien junto a su familia dio vida a un lugar desértico a orillas del río Pichilefu. Nos vinimos para acá, empezamos a hacer un poco acá, porque acá era todo un desastre, no vivía nadie y venía gente y se quedaba y rompía. Bueno, hasta que arreglamos todo y ya estaba María con el gordito acá. Así que entre todos nos fuimos arreglando, de a poquito, de a poquito, de a poquito nos fuimos arreglando. A mí siempre me gustaron las plantas, a todos nos gustaron las plantas y nos comemos, mi papá también. No podemos estar en un lugar donde no haya plantas, parece pobre. Y empezamos a trabajar, a poner plantas, a poner árboles, a poner pino. Después nos dijeron que el olmo era, como es que se llama, prendía más rápido, crecía más rápido. Y después ya está el gordito, ya. El gordito es mi hierro. Nos encontramos acá donde nacen todas las plantas aromáticas. Contame acá qué tenemos en principio, Luis. Bueno, llegamos a la parte donde empieza todo. Esta es la huerta familiar, esta es parte de nuestra familia. Arrancamos con el estragón. El estragón es una aromática que se usa para el pollo, en la comida europea la usan mucho. Después tenemos al ruibarbo, que usamos también para dulces, para tartas. El ruibarbo es riquísimo. Se hace vino también. Varias cosas con eso. Después tenemos, acá tenemos el éter. El éter es un calmante, un sonmífero natural que lo usaban en la vieja medicina. Y se sigue usando también para bajar un poquitito el ánimo de las personas. Tenemos el pañil, que es nuestro, que es autóctono. Tenemos, nosotros le decimos peperina a esa planta también. Después tenemos acá, que ya está pronto para cortar, el tomillo. Este es el tomillo común. ¿Esto lo vas recogiendo de acá, de la zona? ¿Algunas cosas sí, algunas no? Sí, son plantas. Algunas son autóctonas y otras no. Las otras las traemos y se apropian mucho del lugar. El clima, el suelo, son especies que se adaptan muy bien a la estepa. Bueno, y al invernadero tenemos las madres. Las madres de las plantas que tenemos afuera. Adentro tenemos burrito, tenemos cedrón, tenemos voleo de campo, tenemos melisa. Ahí vamos haciéndola. Es como que le dan la madre de todas las plantas que tenemos afuera. Luego de la cosecha, los productos van a un cuarto de secado. Allí, se seleccionan las hierbas para su posterior envasado y etiquetado. María es la responsable de este proceso. Bueno, a mí me toca toda la parte de limpieza, envasado, el armado de los blends, el armado de los yuyitos para el mate, que le decimos nosotros. Toda la otra parte, la parte como más minuciosa. Las voy viendo yo a medida que voy observando de lo que le va gustando a la gente. Estuve capacitándome y, bueno, las voy armando a medida que lo que va gustando. Le hacemos a la familia, que pruebe, a ver, y a los amigos, a ver qué les gusta más. Y en base a eso vamos viendo. A ver, y tratamos de tener un poquito de todo. ¿Cómo fue conociendo las propiedades de las plantas? ¿Cómo sabía para qué se usaban? Y eso te lo van diciendo los viejos. Los viejos, esto es para esto, esto es para lo otro, esto es para lo otro. Y así. Mirá vos cómo hacerán las cosas que los chicos cuando... Yo siempre jorobaba con una, un yuyo que hay en la costa del río, y yo le decía, yo quiero conseguir, pero no así por la gente grande, porque eran buenos para el resfrío, que era buena para la tos, que era... Can-chen-la-we. ¿Cómo? Te decían la... Tomá Can-chen-la-we. Tomá Can-chen-la-we. Dale, dale Can-chen-la-we. Yo me acuerdo que las viejitas de acá, te decían, te decían, ah, una tortilla de Can-chen-la-we. Y te daban como una masa, y toda aplastadita, en un paquetito. Eso era lo que te daban. Eso para el resfrío, era. Para el resfrío, para la tos. Y bueno, hasta que la conseguí. Nene hace una reflexión, y nos deja una enseñanza. Y de generación en generación fue pasando, y ahora la familia trabaja todas juntas. Y ahora trabajan ellos en eso, y yo no hago nada. Pero bueno, ya hizo mucho. Sí, hice mucho. Ahora que trabajan ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!